¡Hola chicos! ¿Qué tal? Espero se encuentren súper bien. Hoy les traigo esta idea súper bonito. Espero que lo puedan realizar. Bien chicos, hoy vamos a hacer una idea súper genial. Espero lo puedan realizar. Más que está próximo, el Día de la Mujer, el Día de las Madres o también para un cumpleaños o cualquier otra fecha especial. Para este arreglo lo que vamos a necesitar es una canasta, de las cuales ya le tengo acá, así, una pequeña canastita. También vamos a usar lo que es una espuma floral y para esto vamos a usar lo que son las rosas eternas. En este caso yo ya le tengo avanzado lo que son las rosinas. Bien, voy a necesitar cinco rosas de color rosado y también voy a estar usando estas margaritas que ya tengo en el canal cómo realizar. Bien, ahora sí vamos a colocar las rosas. Lo primero que debemos hacer acá es colocar la espuma floral. Bien, ahora lo que voy a hacer es poner en el centro la parte del centro que es la margarita. Bien, yo lo estoy haciendo súper rápido. ¿Por qué? Porque ya le tengo avanzado lo que son las rosas. Y bien, también voy a ponerlo lo que son estas laumitas. Bueno, en este caso son limpia pipas. Vamos a necesitar lo que es la limpia pipas. En este caso yo ya la tengo derrollada. Bien, esto lo que voy a hacer es pegar una mariposa. Bueno, las mariposas lo pueden comprar en cualquier librería. Bien, y así lo vamos a pegar. ¿Para qué? Ahora les muestro. ¡Suscríbete al canal! Y finalmente vamos a poner las rosas de color rosado. Bien, así es como nos va a quedar este pequeño arreglo. Ahora lo que voy a hacer es poner un pequeño lazo en la parte de arriba. Y ahora les muestro todo completo. Espero que lo puedan realizar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.